Hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video de la colección de Barranjar Racing. Hoy os presentamos la nueva equipación que tenemos, las nuevas camisetas que hemos hecho, porque esto lo estamos vendiendo a precio de coste, por si a que te interesa. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy, Leo? Vale, pues hoy básicamente vamos a hacer, no han traído la llave esta, porque hace un ruido, ahora arrancaremos, hace como un pequeño ruido que creemos que puede ser a los rodamientos del cigüeñar o bien algún componente del encendido que se haya desordado o lo que sea. Entonces, antes de hacer esto, vamos a hacer una horquilla que es de otro cliente que nos ha pedido, de Nadella Vicenda, que aquí tenemos los guardapolvos y los retenes, ¿vale? Son estas horquillas, en este caso le vamos a echar un aceite 15W, y bueno, estos son los retenes y los rodamientos del posible cigüeñal que tengamos que montar aquí, ¿vale? por el caso de que nos falle, de que nos demos cuenta que el cigüeñal de Rayo está mal. Y vamos a hacer un vídeo del montaje del Italki, este es un 86, carretera 45, que la vamos a meter y la vamos a meter aquí. Y claro, ahora mismo no tenemos mucho tiempo y es el vídeo que teníamos un programa para hacer, pero en este caso nos vamos a centrar en esto que son los clientes. Esta moto, como hemos dicho, es una que no han traído hoy y en principio viene rebotada de otros talleres que han intentado montarla y no sabemos lo que han hecho. Solo sabemos que hace un ruido un poco raro. Vamos a arrancarla para que se escuche el ruido. Vale, en principio nosotros creemos, así o de pronto, que tiene algo que ver con el encendido. Vamos a meter el extractor, vamos a desmontarla y, bueno, estar en mi tarde ya que estamos le hemos dicho al cliente que le vamos a hacer una punta a punto, una calculación y, bueno, una actualización del motor porque está todo lo que suena no suena muy bien. Entonces vamos a bajarla a meter aquí, vamos a quitar el motor de ese medio también y vamos a subirla yo, vamos a hacer la horquilla y ya la seguimos. Bueno, compañeros de la 49 Racing, acabamos de terminar la horquilla. Bien, las vamos a dejar apartar, le echaremos un buen limpio a lo que se quede bien y enviarla a su propietario y nada, vamos a meterle mano a la Yacht y ahora vamos contando. Vamos a dejar las horquillas por aquí y vamos a subir la moto para trabajar con una vente. Vale, una vez que tengamos ya la subida, vamos a proceder a quitar todo lo que nos estorbe. De momento esta brida que es la que sujeta la bomba de agua eléctrica y voy a ver si me deja, cuando lo doble para abajo los tubos, si me deja sacar la tapadera. Si no, quito la pletina del escape y sacamos. Vamos a sacar y ahora nos vemos. Bueno gente, hemos sacado la tapa de la bomba del agua. Esto se lo anularemos porque esto lo único que hace, escucháis, es que te dé vibración. Entonces esto como ya no sirve de nada porque está anulada, pues esto y esto se lo quitaremos. Y la tapa se la dejaremos para proteger la bobina del encendido. Seguidamente, tenéis que poner un extractor para sacar el volante magnético. Bueno, quitaré la aturcante. Quitaré la aturcante y vamos a verlo. Este me resulta que está muy, muy flojo. Está saliendo solo. Y vemos que toda la viruta que tiene y que ha ido soltando seguramente de los platinos del embrague. Del embrague. Del encendido. Y la viruta está como está. Vamos a ver si se mueve. No. Aparentemente está bien. La chaveta está sacada, está reventada. Comida por un lado, doblada. Mira el paso. El cigüeñal hay que cambiarlo. El paso del cigüeñal está ahí. El paso de la chaveta. Vale. Pues ya está. Ya sabemos el problema que tenemos. Vamos a consultarlo con el propietario y a ver lo que decido hacer. Bueno, compañeros. Hemos hablado con el cliente sobre el tema que tiene ahora mismo en la moto. El cigüeñal no está tan afectado como pensábamos. Aunque la tuerca la hemos tenido que cambiar. Aquí está la antigua. porque no daba mucha roca. Pero ahora mismo lo va a amantanar porque lo va a coger para calle y cosas así. Y lo prefiere ahora mismo que lo dejamos así. datos importantes a decir. Nosotros ahora mismo, si te vienes por aquí. Aquí tenía un cable desconectado que de hecho lo tenía partido. que es esta clavija que es la famosa clavija que siempre va con otro conector junto al motor de arranque. Y la tenía partida. Le hemos puesto un conector nuevo y lo hemos puesto. porque eso es un tema fundamental del tema eléctrico de la moto para que vayan las luces y todo correctamente. Se lo hemos hecho. Nos hemos dado cuenta también de que el negativo de la bomba de agua, por ejemplo. Hemos dicho ahora que ahora quitaremos esto y quitaremos esto porque esto hace ruido. Pero él no tenía puesto aquí. Siempre, siempre, siempre lo vamos a mantener tocando chasis. Es decir, nosotros si lo ponemos lo vamos a poner siempre aquí detrás tocando chasis y con la tapadera puesta para que proteja. La rueda. La rueda de ciros que estaba deshinchar. He ido a hincharla y digo ¿dónde está la válvula? ¿Dónde está la válvula? La válvula no está. No hay válvula. Entonces, vamos a ver si desmontamos, ponemos válvula nueva y montamos la misma rueda o tenemos la otra opción que no ha dicho el cliente que la pongamos que se paga. Es otra rueda con otra cubierta nueva excepcionalmente llegar y montar. Vamos a hacer eso ahora aquí. Vamos a poner la tapa del incendio. Vamos a hacer las cuatro cosillas, la vamos a montar y ahora mismo, antes de nada, la vamos a arrancar para que veáis que el ruido se ha oprimido fácilmente. Vamos a bajar al elevador. 2.000 años más tarde. Bien, y procedemos al arranque. Contacto. De momento, falla localizada y vamos a meterle mano y ahora nos vamos. Chicos, ya hemos montado la bomba de agua. Como hemos visto, le hemos quitado la bomba antigua, la original. Y ahora vamos a meterle una máquina endoscópica al cilindro para ver cómo está. Primero, quitamos la bujía. Primero, quitamos la bujía. Vamos a meterle nuestra cámara. Ponemos aquí. Y aquí se ve el pistón. A ver. Vale. Por aquí no se ve tan charcado. Vale. Ahí se ve un pequeño arañazo. El señorillo va a darle a girar un poco el cilindro. Así vamos a ver. Vale. A ver. Vale. Vale. Sube completo. Vale. Aquí se ven los transfers. A ver si sigo consigo. Y abajo hasta abajo. El pistón no llega a la parte de abajo de los transfers, como se ve bien. aquí. Bueno, vamos a ver la camisa. Vamos viendo. Gripazo no tiene, pero no se ha reducido la cámara un poco, pero gripazo no tiene. Oído un poquito de luz. Pero tampoco está muy allá. Vale, bueno. Como lo quiere el cliente para estar en toda una ciudad y eso no es para competir, no le falta cambiar el cilindro. Bueno chicos, ya le hemos metido la cámara endoscópica al cilindro. Hemos visto que no está nuevo el cilindro, pero lo que es para todavía tiene un poco pues, se tiene vida. No es un cilindro que lo quiere para competir, son dos segmentos, por lo tanto, ahora mismo no hace falta ni cambiar segmentos, ni cambiar pistón, ni pegar un lapeado, ni nada. Entonces, lo que sí vamos a hacer, como es una moto que tampoco conocemos porque no acaba de llegar, vamos a hacer una pequeña revisión antes de hacer la puesta a punto de rodillos, de muelles, exploración y demás. A simple vista hemos visto que un serpienta Malossi Sport, que con la SQTR lleva un variador, que es un Malossi, ¿no? O era un Polini. Sí, hay que mirarlo bien, pero supuestamente un Malossi. El cliente me ha dicho que era un Malossi Multival, pero no lo sabemos todavía. El cliente tampoco entiende mucho. Entonces, pues, como vamos diciendo, vamos a hacerle el squeeze, que consiste en meterle un trozo de estaño, meterlo por dentro de la bujía, presión, darle a la patilla y medir la distancia, o sea, el grosor que tiene. Y, bueno, pues, vamos a hacerlo. Bueno, This ain't the end of me, all the things that I could be, this is the end of you, after all that we've been through. I'd rather wake up next to a stranger than wake up next to you. It's your weekly routine that bothers me Before you hurt yourself, just leave. This ain't the end of me, all the things that I could be, this is the end of you, after all that we've been through. This ain't the end of me, all the things that I could be, this is the end of you, after all that we've been through. I'd rather wake up next to a stranger than wake up next to you. Cause you're covered in sick, do you know who you are? I'm so glad I'm not you. This ain't the end of me. Bueno, gente, vamos a proceder a sacar la tapa de la púster para verificar que todo esté en su correcto funcionamiento. Vale, de momento no vemos nada raro, pero, si os dais cuenta, en la tapa, nosotros cuando apoyamos el pie de la pastilla y echamos para abajo, se queda la pastilla encasquilla para abajo. ¿Qué es lo que pasa y lo que hay que hacer en estos casos? Se saca esta piececita, le damos aquí un toquecito y la sacamos para afuera. Si os dais cuenta, esto lleva un muy emburrante, esto no hace falta lubricar absolutamente nada, porque esto lo va a hacer la presión. Pero ahora aquí es donde viene aquí de la cuestión. Si os dais cuenta, esto cuesta mucho darle vueltas. Entonces, ponemos trapo para uno, W de 40, lo que cada uno tenga en su casa. Hecho un poco. Nuevo. Ya vemos que va más suave. Volvemos a echar un poco más. Y ya vemos que va muchísimo, muchísimo más suave. Limpiamos un poco la poca grasa que pueda echar. Y vemos que ya ni suena y va bien. Bien. Montamos, montaje, lo mismo. Ponemos aquí. Ponemos la patilla aquí. Y ahora mismo, veis que ahora no me baja. Lo mismo, suciono, suciono y ya me entra. Bueno, eso por un lado. Eso ya lo tenemos. solucionado. Vamos a montar variador. Sacamos con mucho cuidado y vamos poniendo en el orden en el que vamos sacando cosas. Veamos que aquí no hay arandela. Esto, encima de esto. Sacamos la semipolea. Vamos que aparentemente está un poquitín enrayada, pero se ve bien. Aquí vemos que hay una arandela bastante gorda de reglaje. La sacamos y la ponemos aquí. Y vamos a ver cómo tenemos el variador. Aparentemente es un malo si. No lo han engañado al cliente. Y vemos que los rodillos también están bastante bien. La variedad es malo si también perfecto. Y los rodillos vemos que aquí los tiene cambiados. Tiene detrás de uno si os dais cuenta y tres de otro. Estos son de si no lo veo habría que pesarlo. Están borradas. A ver aquí si se ve. Son de 7 gramos. Estos son de 7 gramos. Y estos son mucho más suaves porque lo noto. Vamos a coger el peso, verificamos, pero es mucho peso para un cicoñal y un cilindro de bajas prestaciones con el que llevo. Bueno, gente, vamos a pesar las rodillas. En este caso estos vemos que son de 7 7 y 7 estos vemos que son de 3,7 3,7 y 3,7 vamos a montar esto para ver que está el tracción a la moto entonces vamos a montar primero empezamos uno de un peso y otro de otro ahora metemos uno de otro así y vamos salteando para que nunca se queden juntos bien ponemos rampilla vamos a ver si me quiere entrar bien ponemos rampilla y ahora vamos a proceder de montar embrague a ver lo que tenemos ahora mismo en el embrague remontamos la tuerca los rodillos si tenemos mira esto lo que tenemos pasa que la mayoría son de rodillo gordo esto siempre verificamos que no tenga ferodo allí para el limpión sacamos esto la correa apreciablemente está bien y embrague como podamos verificar lleva un polini regulable con muellas verdes y el central blanco nosotros vamos a montarle un muelle rojo vamos a desmontar esto y ahora lo podemos vale gente vamos a calembrague como vais lleva un polini regulable de 3G la llevaba bastante en la primera línea pero como lo quiere para que tenga bastante fuerza a la hora de salida para cuesta y todo eso la hemos regulado a través de estos tornillos apretamos uno otro otro siempre los tres a las mismas líneas bien la semipolía lo que no hemos dado cuenta es que está gripada si os dais cuenta casi que no la puedes ni abrir ya estás de casa te cuesta más abrirla quitarle llenarlo de grasa limpiarla gastar un puerto limpio freno que coger y poner otra que cuesta cuatro duras entonces se la vamos a cambiar vamos a poner una en perfecto estado y montamos ya toda la transmisión y ahora nos vemos venga vamos a empezar a montar primero sentido de giro de la correa el motor gira izquierda perfectamente como va ponemos en el labio del embrague y ahora hacemos un movimiento un poco axial para la derecha no recto porque no el movimiento que hace es un poco axial entonces vamos a ver si yo puedo ya la tengo metida si quiere entrar la talla de la suave que va se sale y ponemos aquí perfecto nosotros en este caso vamos a ponerle una arandera de reglaje un poquitín más fina de la que llevaba vamos a buscar alguna montamos semipolea la campana la podamos montar la tapas tuerca siempre primero apriete con la mano perfecto vamos con aranderilla ponemos semipolea y nos vemos ahora bueno compañeros vamos a proceder a montar la tapa la vamos a dejar puesta y seguramente después de de este inciso como veis es de noche es un poco tardecillo aquí hoy en Almería que es donde estamos y vamos a montar todos los tornillos prescindibles para la tapa del cárter y seguramente seguiremos grabando mañana ya mañana lo hemos puesto a punto y ya no vale aquí seguimos ya hemos cambiado los chicles y vamos a hablar del tornillo del aire el famoso tornillo del aire este vale hay una a ver aquí es una falsa creencia en la que dice que este tornillo hace mucho a ver este tornillo tiene que estar por el general apretado entero y suelto vuelta y media como se hace eso bueno se coge el destellador del plano vale entonces se aprieta entero bueno es que no puedo hacerlo solo pero bueno se aprieta entero y una vez que está apretado entero se le da media otra media y luego otra media vale eso perfecto entonces si la moto va bien perfecto siempre se juega con más o menos 0,5 0,75 más o menos o sea si tu moto lleva la monta y ves que necesitas tres vueltas esa calorización está mal es que está mal o sea revisar el chiquelet porque lo tienen mal que tiene que estar apretado entero es que más bien no o sea normalmente el que se quede 0,75 una vuelta o dos vueltas dos vueltas más o menos 2,25 pero más de eso si tenéis o de esa calorización va mal o sea al principio podéis ir bien pero luego va a seguir fallando bueno aquí tenemos ya el escalador desmontado son los cuatro tornillos de la trasilla vale los que van aquí el que se utiliza se utilizan los tornillos en este caso de estrella vale los chicles recordad que estos valen tanto para el 21 del orto como el 19 del orto 22 del orto se conoce poco pero existe y bueno pues como se quitan pues con los tornillos lo vamos a quitar este tornillo o sea este chicle que está el de alta y ese es el de baja este es el de aire vale este normalmente no suele influir mucho sobre todo son este y este que vamos a hacer también vamos a regular un poco la boya y nada y cambiar el clip de la aguja que esto simplemente se aprieta hacia aquí hacia debajo se alta el clip y se pone en la posición de arriba vale venga pues voy a cambiarlo y montarlo y ahora seguimos bueno aquí estamos y diréis que hace esto aquí a ver hemos desmontado el filtro porque lo hemos probado y nos hemos dado cuenta que bueno fallaba 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 lo hemos probado y nos hemos dado cuenta que no tenía filtro le hemos pedido al cliente que compre un filtro aquí he traído un filtro y bueno ya le hemos desmontado el filtro le hemos quitado los tornillos que son esos 3 tornillos que vemos aquí que van en cada lado de ahí vale se desmonta se abre aquí le falta una junta que llevaría sellando pero bueno eso ahora se la pondremos nosotros y ya está entonces ¿cómo se procede esto? simplemente se coge el filtro se pone en su posición y se cierra y se ponen los tornillos también hemos dado un transcaulador porque el fallo que nos daba pues bueno la carburación no la altera o entera porque muchas veces creemos que es la carburación que es el carburador que son los chicles 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 y luego nos damos cuenta que es por el filtro entonces en este caso le vamos a subir un poquito de chicles vamos a meter 95 y un 50 de baja ¿vale? también lo que vamos a hacer aquí tenemos la aguja está en la posición del medio vamos a poner el clip y la posición de arriba ¿para qué? para que la aguja cierre un poquito más porque ahora mismo lo va a meter 95 y yo creo que lo va a sobrar un poquito entonces al subir un clip hacia arriba sube o sea como si bajáramos el chicle 3 puntillos 3-4 puntillos o sea yo creo que ahora mismo puede ser que la carburación vaya por ahí entonces vamos a montarlo la probamos y os decimos ¿vale? bueno perdón que se me ha ido a decirlo para poner el filtro aquí tenemos nosotros un aceite que siempre utilizamos este es muy buena calidad es un nipone lo utilizamos también incluso para mezclar a dos tiempos le pone Samurai y bueno aquí para el filtro utilizamos este y sería simplemente coger el filtro empaparlo en el aceite o sea hacer así echarle un poquito por aquí y darle lo que es el filtro se coge y se estruja ¿vale? una vez que tenga el aceite puesto y nada esto es simplemente para que filtre como su nombre dice ¿para qué? pues para cuando le entre el polvo que el polvo no se vaya directamente a las láminas sino que se queda ahí en esa especie de aceite ¿vale? venga pues vamos a montarlo y os decimos lo que pasa no vamos a poder grabar porque mi compañero Leo ha salido y bueno estoy grabando yo que soy Dani ¿vale? venga pues ahora os decimos algo vale perfecto a ver aquí estamos con el tema de las toberas acabándonos cuenta de que la tobera no es la que le corresponde vamos a mirar por ejemplo esta es la que llevaba como veis aquí entra a ver veis entra muy suelta así enfoca entra muy suelta ¿vale? entonces lo que vamos a hacer la vamos a sustituir por una original bueno original una que no esté basada por ejemplo veis que esta que hacemos así y no entra entonces esto lo que hace es toma de aire fallo en alta en baja en media fallo en todo luego se puede caer el carburador etcétera vale chicos perfecto hemos desmontado las láminas y nos hemos dado cuenta de esto que tiene un poquito de luz como veis ahí ahí se aprecia por la parte de abajo se aprecia si vale pues vamos a hablar con el cliente y le vamos a aconsejar que ponga una de carbono porque la verdad que no lleva una vibración muy grande pero es verdad que unas láminas de carbono le van a dar bastante más potencia que tal chicos de nuevo a ver deciros que ya hemos salido con la moto a la calle la hemos estado probando a ver siempre en zona privada vale la hemos estado probando y el resultado ha sido bastante bueno deciros que obviamente hemos cambiado la cubierta ya hemos puesto nuestra válvula hemos dejado la rueda ya llena y bueno como digo este es el resultado el cliente va a venir a por ella en breve la ha venido bueno realmente ha venido nosotros a por ella vale la hemos recogido y ahora la vamos a entregar el resultado voy a intentar a ver si se pudiera hacerlo que se pueda a ver un segundo vamos a ver dejo aquí un momentito esto para poder arrancarla vale este es el resultado como veis ya no se escucha el ruido que tenía está todo bien la bomba de agua está bien pillada el sonido que tenía el sonido que tenía de encendido ya no lo tiene el sonido siga bien todo correcto la aceleración se mantiene el relentín todo bien sin ruido raro luces funcionan correcto vale deciros que para hacer este proyecto hemos tardado entre Leo mi compañero el que comenzó haciendo vídeo y tal que es con el que salió al principio empezamos noche a grabar hemos tardado entre él y yo unas 16 horas más o menos y diréis joder 16 horas ¿por qué tanto tiempo? vamos a ver sí que hay mucha gente sabemos que puede decir yo eso lo hago en 3 horas vale tened en cuenta que nosotros solamente para ver los cables de la bomba del agua que como veis se los hemos puesto perfectos reconducidos por todos lados y bueno antes de entregarla que me tiene una funda tenemos retráctil mejor que vaya pegado el chasis pero para hacer todo eso son mínimo 2 horas 3 horas porque pones cables buenos o sea todas las instalaciones ya se las hemos remodelado que más la bomba del agua como veis ya hemos nulado la anterior ya no roza el aspa antes estaba rozando ya los maquitos los hemos cambiado el de abajo los encendidos el tema del cibuñano tienes que repararlo también porque como como hemos dicho al principio de este vídeo esto es un proyecto una reparación que hemos hecho que como el subtítulo indica es low cost o sea es como hacerlo sin gastarte mucho dinero ¿vale? evidentemente tienes que gastar dinero en la caja de lámina en la tobera en cosas así que sí o sí hay que cambiar ¿vale? porque estaban rotas no se podían pero por lo demás no nos hace falta a ver si queremos que esto vaya mejor esta moto evidentemente puede ir mucho mejor lo que hemos dicho antes si le cambiamos el tubo de escape le hacemos cilindro transfer pistón todo lo que queramos puede ir fantástica pero como era una moto como yo digo una moto panadera para ir a a comprar pan y cosas así pues oye por el precio que le ha salido tampoco tampoco está mal ya digo que la moto tiene fuerza va bastante bien y nada se ha cambiado la rueda y demás deciros que en el precio que le hemos dado obviamente incluye aparte de un kit de pegatina aparte de lo que acabo de enseñar que la vamos a dar para él mismo este aquí incluye o sea este aquí este presupuesto incluye una sorpresa que tenemos para él que es una camiseta ¿vale? de la blanca con la que hemos salido nosotros que se va a llevar al cliente de forma gratuita y nada con esto deciros que si podemos vamos a grabar otro vídeo porque este cliente no ha recomendado a un amigo suyo y vamos a hacer una beta una ART una scooter que no lo hemos visto todavía el cliente nos ha dicho que viene con un toro rosa y lleva un par de cosillas y que él quiere algo que no rompa y que pero yo ha sido boñal de casa entonces quiere algo que no rompa que más se ha dicho que no rompa que no gaste por lo típico características básicas de un motor de 49 este motor por ejemplo nunca va a rendir como rinde un motor de un 70 o un 80 bien preparado evidentemente pero claro es verdad que la fiabilidad que tiene esto y el consumo es infinitamente mayor que o sea el consumo es mucho menor y la fiabilidad es muchísimo mayor que un motor de 70 entonces como lo que quiere la moto es para la familia también para ir a hacer sus compras y esas cosas por el pueblo pues en cuanto entregamos esta moto que como decimos el servicio a domicilio en cuanto se entregue esta moto vamos a verlo con su compañero y a ver lo que lo que prefiere que la hagamos vale bueno pues con esto nos despedimos un saludo ¡Suscríbete al canal!